Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Tras salir campeón con Senegal de la Copa Africana de Naciones, Sadio Mane habló sobre su nuevo compañero de los Reds, con el que ha podido compartir poco en los últimos días. Destacó la humildad que ha visto en las prácticas, pese a hablar poco español. Las palabras de Sadio Mane fueron He pasado dos, tres días con Luis Díaz y es un tipo muy, muy agradable. Seguro que lo hará muy bien para Liverpool porque tiene mucho talento y es muy humilde. Es un jugador muy trabajador. No lo veo como una competencia, lo veo como alguien para hacernos mejores. Si quieres ser un gran equipo, necesitas este tipo de jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo y seguro que vamos a ganar y el Liverpool ganará. Creo que todos saben que Klopp es un gran entrenador. Está acostumbrado a esta situación, asegurándose de que todos estemos felices y seguro que seguirá siendo lo mismo. Sadio Mane y Luis Díaz han coincidido en una convocatoria a la victoria como visitante a Ander Burley. El senegalés fue titular mientras que el colombiano permaneció en el banco de suplentes. El próximo reto será ante el Inter de Milán por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.